Si bien la técnica de los beats es ancestral, ya que por siglos los huicholes la han utilizado en su vestimenta y accesorios, en la actualidad ha tomado auge principalmente en niños y jóvenes. La técnica es que hagamos nuestro dibujo sobre un tablero, lo vamos haciendo, una vez que está terminado se coloca un papel especial que es un papel encerado, se coloca y con la plancha tibia se va pasando en forma suave, finalmente para unificar los tubitos. Esta actividad mental les permite mejorar sus habilidades y alejarlos de los videojuegos y la televisión, dijo la tallerista Angélica Patricio Dionisio. Concentración, hace igual el efecto de relajar, nos da la satisfacción de formar una figura, se pueden formar muchas figuras, desde estas pequeñitas hasta cuadros decorativos, todo puede estar hecho con 26 figuras de lobos de la última cena. Para Manuel y Benjamín, quienes desde el año pasado aprendieron la técnica de los beats o los tubos, como también se les conoce, es relajante. Aparte de entretenerme, pues sí me relaja hasta cierto punto, sobre todo si escucho música, pues sí, digamos, baja un poco el estrés, es muy buen ejercicio. Vi que los hacían así, con diferentes figuras que a los niños les gustan, como videojuegos o superhéroes de Marvel, y por eso hice un Iron Man de exhibición. Cada sábado en el Centro Recreativo Jalapeño se lleva a cabo este taller de la técnica de los beats de 12 a 2 de la tarde. Este es el único lugar en la capital del estado donde se pueden conseguir los materiales para que también pueda practicarlo en casa. Erika Trujillo, RTV Más Noticias.